... Señoras y señores, comienza el programa de todos los sanjuaninos. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a una nueva edición de La Ventana. Buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches a todos. Hoy vino. Buenas noches, Patricia. Buenas noches, Juan Carlos. Era que en cualquier momento aparecías. Usted dijo, me llevó el sonda, me trajo el sur. Claro, el miedo era que con el sonda había que agarrarse de lo que fuera, para que no volara. Buenas noches, Joana. Hola, buenas noches para todos. Ya se está repartiendo la edición de Nuevo Mundo y un título preocupante y ocupante, las dos cosas. Sí, porque hoy Salud Pública comunicó que hay un caso sospechoso. Esto quiere decir que han mandado las muestras al Instituto Marbran, dentro de una semana se sabrá, de una persona que ha llegado del exterior y tienen síntomas compatibles con lo que es la enfermedad conocida como la viruela del mono. Bueno, el caso este de la viruela del mono no es que sea mortal, que en la contraria se muere inexorablemente. Nada que ver. Tampoco creo que tenga que ver con los viejos casos de viruela. Yo decía que hasta no hace muchos años en los prontuarios policiales figuraban a la gente con las señas particulares picadas de viruela. Fue realmente muy grave esa epidemia y fue en todo el país. Este caso creo que puede estar circuncrito. ¿Lo que hay, vacunas para esto? Sí, pero hay que ponerse la previo a contrarla. Ese es el problema. Dicen que quienes tienen la vacuna de la viruela, es decir, más de 50 años que hay que tener, tenés cierta defensa. No total, pero cierta defensa para que si incluso se contagian sea leve. Lo que pasa es que no hay un caso de viruela hace más de 50 años. Hace mucho tiempo. De viruela humana, digamos. Esta es otra. Esta es otra, pero ofreta a los humanos. Ahora, ¿cómo se contagia? Se contagia principalmente por relaciones sexuales o un contacto directo. Un contacto directo tiene que ver con los fluidos. No es como el SIDA, que sobre todo es SEMEN, en este caso también puede ser saliva y otras cuestiones. Por eso también personas que comparten la misma habitación, la misma sábana, podrían también contagiarse. Pero tiene que ser contacto muy directo, no es igual que, por ejemplo, lo que vivimos con el COVID, donde era mucho más fácil el contagio. Bueno, falleció Guillermina Chesco. Para la gente de mi generación fue una persona muy querida, muy... Porque incluso que en los tiempos que era difícil hablar, ella estaba en las entidades profesionales y eran de los pocos que decían cosas y explicaban cosas. Realmente una persona, hija de Ulrico Chesco, que es uno de los padres de la astronomía sanjuanina, ¿no? Que hoy está en el observatorio Chesco, en honor del padre de él. Y es la esposa de Alfredo Abelino Jens. Realmente es una persona muy... hizo un papel importante en la sociedad sanjuanina y fue la fundadora del Colegio de Psicólogos de San Juan. Así es. Muy bien. Otro tema, Patricia. Sí, vamos a seguir hablando de los virus porque a raíz de esto que se dio a conocer hoy por epidemiología, se advirtió a las personas que, bueno, continúa la vacunación antigripal porque todavía hay circulación de la influenza. Y una buena noticia, a pesar de que dijo la epidermóloga a cargo del sector, que se ha hecho poca campaña, pero que hubo una buena adhesión de las embarazadas para la vacunación de este virus sin sitial. Hay un 62%, se distribuyeron 1.080 dosis y se llegó a un 5% más que la nación, que hizo una campaña mucho más agresiva. Bueno, Joana, ¿qué sabemos de la Fórmula 1? ¿Qué sabemos de Fórmula 1? Bueno, ahora, viste, todos somos... todos hoy sabemos un montón de la Fórmula 1 porque al tener un argentino es como que todo el mundo opina. Lo que sabemos hasta ahora, lo que yo te puedo decir es que quedan 8 carreras a debatirse en esta temporada. Bueno, hoy está con nosotros alguien que realmente, para los argentinos, fue un verdadero ídolo del automovilismo, ¿no? Hizo quedar muy bien, para los sanjuaninos sobre todo, fue muy importante. Y ocupó la plaza que dejaba calentito el asiente, nada menos que Niki Lauda. Ricardo, enseguida vamos a hablar largo, ¿no? Realmente es como hablar con... salvando las distancias, con un prócer del automovilismo, ¿no? Es así. Es así. ¿Qué otra noticia de porte? Tenemos. Hoy se confirmó hace un ratito qué fecha va a tener el Superclásico de la Argentina. Sí, Boca-River. Va a jugar el 21 de septiembre y lo va a hacer en la Bombonera. A las 16 horas. Este partido va a estar entre el medio de los partidos que River está disputando por la Copa Libertadores. El 17 se va a enfrentar con Colo-Colo, debe viajar hacia Chile. Y lo que ya se decidió es que ninguno de los dos encuentros va a tener público visitante. Las autoridades del gobierno de Chile, como así también las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires, decidieron que por las dudas no van a jugar con público visitante. Seguramente si River está jugando la Copa Libertadores y le toca ponerle un equipo alternativo, me imagino. Ahora, ¿quién hace el Fitur y hace Chiquitapia de qué club es hincha? Aparte de Barracas, que ese lo maneja casi. ¿Es de Boca? Ah, bueno. Bueno, no es por abrir el paraguas, pero es una ventaja. Es una ventaja, lógicamente. Es sábado el día del Superclásico. Y es el día del estudiante. Es el día de la primavera, claro. Y el día de la primavera. Bueno, quedan 27 días para que empiece la Navidad. ¿Cómo? 27 días tenemos Navidad. Al menos en Venezuela. ¿En Venezuela? ¿Quién lo ha dispuesto? Maduro. Maduro. Maduro en conferencia de prensa. No es la primera vez que lo hace, lo ha hecho varios años. Seguramente un pajarito le dijo... El 1 de octubre en Venezuela ya están en Navidad. Bueno, es cosa de loco lo que está pasando en el mundo, ¿no? El otro día veía las cifras de muertos en Ucrania. Trescientos y pico mil soldados rusos ya han muerto, aparte de los ucranianos, ¿no? Va a ser un país destruido. Un país totalmente destruido, que va a ser muy difícil, Boruelo. Yo creo que lo van a dividir finalmente, como siempre ocurren estas cosas. Va a quedar una parte. Hoy Rusia tiene el 18% del país. Se va a quedar con un porcentaje, con las ciudades que están reclamando. Pero ayer le escuchaba a Alfonso Prat-Gay, que estuvo en Ucrania. Y él lo que decía, que en Ucrania están convencidos que no se puede llegar a un acuerdo de darle una parte del país. Porque saben que si Putin se queda con una parte, dentro de un tiempito va por todo. Entonces la única solución es ganar o perder. Pero no ven posibilidad de acuerdo. Pero el tema fundamental ahí es que parte de Ucrania se sienten rusos. Son rusos, en realidad. Y que no es una guerra que empezó hace dos años. Esta guerra viene de lejos. Y se odian, realmente se odian. Entre ellos mismos se han matado. Yo creo que desde que la Unión Soviética se disolvió, hubo cosas que no se terminaron de arreglar. Porque tiene que ver más con procesos culturales que con procesos políticos. Y esto es lo que hay que entender. Y por eso también ellos hablan mucho de qué puede pasar en las elecciones de Estados Unidos. Porque hoy, si bien la Unión Europea es el que más plata da, sin el dinero que también aporta Estados Unidos, es imposible que Ucrania pueda aguantar a Rusia. Bueno, dicen, dicen, si gana Trump, ¿qué es lo que haría Trump? Habla con Putin. Tiene acceso directo. Incluso influyó mucho en la campaña la vez pasada de él. Y le iba a proponer, según los analistas, miren, ustedes sáquenme de acá de Venezuela a Maduro y dejen de mandarle dinero a Maduro, que lo está sosteniendo Rusia en este momento. Y nosotros le facilitamos el acuerdo en Ucrania. Si Ucrania deja de recibir todo lo que está recibiendo en materia de armamentismo, no puede defenderse de una potencia como Rusia. Ahora, está poniendo toda una juventud. Está muriendo. Muriendo, y aparte, un porcentaje importantísimo, se calcula 5 millones de ucranianos que ya abandonaron el país. 5 millones de ucranianos migrando. 5 millones o 6 millones de venezolano. Venezolano también afuera. No sé qué va a pasar en Hamas con los palestinos. Este, es un mundo loco. Es un mundo loco. Y es un mundo donde están naciendo pobres, nada más que pobres. Porque esto es lo que no se dice. Veía las cifras de las Naciones Unidas. En todo el mundo desarrollado, y en todos los países donde hay más riqueza, y las ciudades más ricas, decrece la población. En los países, mientras más pobres, crecen exponencialmente. En San Juan mismo, lo vemos. La capital de San Juan es el departamento donde tiene cada vez menos población. Y se van a los sectores más pobres de la periferia. ¿Es así o no, señor doctor Munizaga? Es una virtud también. Tener una población demográficamente joven es oportunidad. Es bueno. Es oportunidad. Así que, bueno, nosotros tenemos el departamento más poblado de San Juan. Más poblado de San Juan. Y esto ha sido un crecimiento muy grande de Raúl. Sí, ha tenido distintas olas de crecimiento. Pero, bueno, pudo consolidarse ya en el último censo, que fue hace poco, como el departamento más poblado. Casi 140.000 habitantes. Un 20% más que la ciudad de San Juan. Y con un potencial, no solo por la condición demográfica, de que es una población joven, con mucha potencia, sino también con las posibilidades territoriales, de expansión. Raúl son tiene 300 kilómetros cuadrados. Es un gran departamento, además, territorialmente. Pero la cuestión es que el crecimiento no vaya en contra de la parte rural también. No, por eso hay que hacerlo ordenado. Nosotros estamos, justamente hoy tuve una reunión con la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de San Juan, que nos va a acompañar técnicamente en el proceso de actualización del ordenamiento territorial, que ya tiene un poco más de 10 años, casi 12 años, y que hay que ir llevándolo en esos parámetros ordenados para cuidar también el sector productivo, el sector agrícola, el sector industrial, y ir acompañando el crecimiento de San Juan. Porque la tendencia del crecimiento del Gran San Juan, que hoy alberga el 80% de la población de San Juan, está en el Gran San Juan, es Raúl son el que tiene potencial de albergar a partir de un proceso ordenado de crecimiento, que es lo que estamos conduciendo. Hay un hecho que es notable. El comercio de Raúl le está haciendo pata ancha al comercio electrónico, algo que no está pasando en la capital. En la capital cada vez hay menos comercios, o comercios pequeños. Pueden quedar las grandes redes, pero hay pocos comercios. En cambio el comercio de Raúl es muy pujante, y tienen varios centros comerciales. Sí, nosotros tenemos hoy registrado en rentas del municipio más de 5.000 comercios. Se ha superado ya al comercio registrado de la ciudad de San Juan, y también con ese potencial de crecimiento. Además, en este ordenamiento que vamos a hacer, este plan de ordenamiento tiene que ver con el ordenamiento urbano, y que los conglomerados comerciales que hoy tenemos muy potentes, como la calle Boulevard Sarmiento, la calle República del Líbano, la calle Mendoza, la calle España, y otros que se están abriendo, como la calle Progreso, con un polo cárnico y de distribución que se está dando allí, con la feria y el mercado concentrador de frutas y hortalizas. Y bueno, son calles muy potentes. La calle Vidar también está creciendo. Todo esto hay que ir ordenando. La calle Lemos pretendemos que también tenga ese desarrollo comercial. Calles tradicionales que el municipio debe ir acompañando con esa inversión pública necesaria que incentive también. Empiezan a tener problemas como, por ejemplo, arterias que tienen demasiado tránsito en determinados momentos. Y sí. Más allá de que tienen muy buena circulación. Norte-sur es muy buena. La conectividad por ahí este o este es más delicada. Solo tenemos la calle 5, que conecta todo el departamento. Está en arreglo y es complicado. Y que la tenemos en arreglo y después tenemos calles importantes. Este o este, como República del Líbano, Caboto, Superiora. Pero no atraviesan totalmente el departamento de este o este. Sobre todo la Ruta 40 termina siendo como un límite de conexión. Este o este nos sirve muchísimo en la conexión norte-sur. Pero bueno, aprovechar todas esas condiciones de infraestructura para que Rawson siga creciendo. Como decía recién, hay una potencia, una fortaleza. Hay comercio, hay mercado, hay consumo, hay energías, hay vinculaciones. Rawson no se caracteriza porque no se queda en su casa, no es quedado, sino sale al encuentro. Y ahí es un gobierno municipal que debe conducir ese proceso. Rawson es además junto con Posito. Yo creo que, si lo hablamos en términos económicos, produce agrícolamente mucho más dinero que otros departamentos. Porque tiene algunas de las producciones de chacras que hoy son más rentables que otras. Sí, sí, el desarrollo de la producción hortícola es la más importante de San Juan. Digamos, la producción de todo, de tomate, partiendo desde el tomate, desde el espárrago, desde el zapallo. Se produce y se exporta desde Rawson, producción, desde nuestro cordón fértil, hortícola, que es el médano de oro. Y que ese humedal, digamos, a tierra tan fértil y valiosa, hay que cuidarla y en eso estamos trabajando en ese ordenamiento territorial. Problemas días como ayer, que otra, una cantidad de... Sí, tuvimos graves inconvenientes. Porque, bueno, es una costumbre muchas veces que con los vientos sondas se aprovecha para limpiar los campos. Otras veces ha sido peor. Pero no deja de pasar esto de la emergencia del incendio. Estuve allí, en el lugar mismo, se pudo contener un gran trabajo de bomberos, de bomberos de la policía, bomberos voluntarios, protección civil de la provincia de Rawson. Trabajando allí se pudo contener la situación. Carlos, recién hablamos de algo que me parece muy importante, que es, junto con la arquitectura, diseñar un plan maestro. Un plan de desarrollo urbanístico es fundamental. Es decir, en San Juan se han hecho barbaridades. Cuando se hace un barrio de mil viviendas, mil viviendas, donde van a vivir ocho mil personas, yo creo que estamos equivocándonos. Que llegan con diferentes culturas, con diferentes idiosincrasias, con todo. Donde a veces hasta es difícil entrar a esos barrios. Que no pierda la personalidad, que tiene Rawson, tiene zona, me da lo mismo. Recién hablábamos de mantener hasta el nombre de las calles. La calle del agua es la calle del agua, no le cambien el nombre. Supongamos, la calle de la superiora va a seguir siendo la calle de la superiora. Nadie sabe que tiene otro nombre. Sí, incluso la superiora, el Consejo Deliberante hace poco, no hace mucho, hace un par de años, la renombró como la superiora. Hoy toda la calle es la superiora porque es allí. Y la República del Líbano siempre conocida como la calle del agua y que recibió el nombre de República del Líbano en la época del gobernador Ruperto Godoy que fue en honor de una visita de la comunidad libanesa que le puso ese nombre a la calle y que bueno, quedó así. Hay que escuchar más a la gente, no dejar en manos solo de los políticos los nombres de las calles, como tantas otras cosas. Sí, totalmente. Nosotros ahora estamos nombrando y trabajando en el nombre de algunas calles de barrios, sobre todo porque Rawson ha crecido mucho en barrios nuevos, como bien decía usted. Hay espacio para la construcción y de hecho cuando se planifica, tanto el sector privado como el público, planifica y se realizan barrios allí. Entonces hay que ponerle nombre a calles y estamos trabajándolo mucho con los vecinos, buscando en la cultura, en artistas del rock, en artistas de otras cuestiones culturales o expresiones culturales para ponerle nombre a las calles en nuestro departamento. Tienen un nombre de alguien que ha sido tal vez de los pocos artistas sanjuaninos que proyectados internacionalmente, Mario Pérez, por ejemplo. Totalmente, sí. Nosotros lo honramos a Mario, nos sentimos orgullosos, un raucino del Capitán Lazo, muy importante para nosotros. De hecho, así le hemos puesto... Hubieron que poner en valor una obra que había hecho y le habían hecho una estructura adelante. Sí, eso lo mejoramos ya y además hemos puesto al museo que está en la superiora, el complejo de la superiora, la sala del museo le hemos puesto a Mario Pérez y nos sentimos orgullosos de Mario Pérez y bueno, sí estamos también cuidando aquellas obras que nos ha dejado de urbanísticas, hicos urbanísticos, como el monumento que hay en España y República del Líbano, poniéndolo en valor para destacar esa gran obra de Mario. Bueno, lo hemos hablado hasta hoy en día. Mañana es el aniversario del departamento. Exactamente. Mañana Rawson cumple 82 años desde su existencia como departamento así nominado, como Rawson, porque fue en honor a Guillermo Rawson, al médico ilustre sanjuanino, Guillermo Rawson, y en el año 42 por una ley se dispuso el nombre del departamento. Por supuesto que hay localidades de Rawson que son anteriores al propio departamento, como la misma Villa Krause que va a cumplir 111 años, el próximo 12 de octubre o la Colonia Rodas o el Médano de Oro, son todas zonas anteriores pero que quedaron aglutinadas allí en nuestro departamento. Cumplimos 82 años como tal, funcionando, y donde se congregó también Trinidad, aparte de Trinidad, aparte de Pocito allí, y lo vamos a festejar toda la semana con obras que estamos inaugurando y estuvimos inaugurando en la Villa Roja y mañana hacemos una gran obra de inauguración en la Plaza de la Villa San Damián, un lugar importantísimo en nuestro departamento, muy poblado, grande, que merecía tener un lugar de congregación, una plaza ilustre allí y donde vamos a festejar el aniversario junto con los vecinos. Ricardo, además de ser piloto, fue director de turismo. Y yo siempre recuerdo que tal vez la fiesta del sol que más nos llegó a nosotros, porque participamos con un stand del nuevo diario, fue la que hizo Ricardo en el Parque de Mayo. Hace muchos años. Pero fue una fiesta donde había mucha participación de los comercios, de la industria, donde se privilegió eso. Había bodegas, había... Después se fue casi... Todo eran, no sé, stand del Estado. Me acuerdo. Mucho del Estado, pero aquella fue participación mucho de la gente. Tuvo una gran respuesta del empresariado. Sí, sí. Sí, se mostraron. Aparte fue una manera de mostrar toda la productividad que tenía San Juan. Sí. Era un buen espejo donde poder mirar. Y Carlos tiene un ejemplo clave. Cuando tiene raíces en una fiesta, ¿cómo se impone? La fiesta del carnet español. Realmente no hace falta ni publicitarlo. Es un éxito tremendo. Convoca. Aparte de un movimiento económico muy importante. Sí, sí. Hay que mantener ese tipo de fiestas, ¿no? Por ahí vale más eso que cuál es el escenario, quién artista viene de afuera. Nosotros en octubre vamos a hacer la fiesta del Espárrago, también en el Mediano de Oro. A mediados de octubre, para alimentar también la producción. Me acuerdo de una fiesta que organizó, yo era chiquito, tenía 10 años, Ricardo, que era una fiesta como un torneo internacional de fuegos artificiales en el dique. Y vos estabas de director de turismo. Fue todo San Juan al dique. Yo me acuerdo que eran filas de autos, no podía, de Enrivada, ya estaba. El embotellamiento. Fue fabuloso. Sí, tremendo. Bueno, muchas gracias, Carlos. Vamos a un corte. Enseguida la charla con Ricardo Zuní. Bueno, decíamos que era un gusto tener a Ricardo hoy. Hoy en el que el argentino medio ha vuelto a tomarle amor a la Fórmula 1, que la había olvidado, ¿no? Este, quienes tenemos algunos años, vivimos una época de esplendor del automovilismo argentino. Porque aparte, Ricardo estaba también réutema y se competía en serio. Sí, la verdad que estamos todos muy contentos, exultantes, o sea, por lo de Colapinto. Porque volver que un argentino vaya en la Fórmula 1 nuevamente, un país con la tradición automovilística que tiene la Argentina. Yo, personalmente, estoy feliz. Porque, aparte, creo que ha habido un clic que ha cambiado muchas cosas. Esto de Visarap, que fue, en cierto aspecto, lo he visto en algunas notas, muy modesto, muy ubicado. Pero, si no se mueve él y no llama a dos empresas, a tres empresas, no existe, no lo tendríamos a Colapinto en la Fórmula 1. Qué fenómeno que hizo el rato, internacionalmente. Pero, pero una maravilla cómo se movió. Hay otra Argentina en ese aspecto. El tipo se manejó de una manera, le ganó a los dirigentes, a todos. Se tuvieron que colgar de él porque él, y bueno, las empresas que permitieron esto son, bueno, Global y Mercado Libre. Y bueno, después se prendieron algunas otras y todo. Claro, pero después entraron, pero fue Visarap. Yo lo aplaudo, viste, porque... Pero, al menos entender un poquito, es decir, en la Fórmula 1 no hay duda que quien corre en Fórmula 1 tiene que ser un piloto excepcional. Sí, por supuesto. Pero no alcanza con eso. No, es, en la Fórmula 1 necesitas el dinero, la política y la capacidad. Hay 20 lugares nada más. Entonces, y todo el mundo quiere llegar ahí. Es un embudo. Entonces, es complicado. Por eso es muy meritorio lo de Colapinto. 14 años viviendo solo en Italia. No sé qué. Sí, se puede ir en... O sea, vos, las cosas ocurren, pero también tenés que crear las condiciones para que ocurran. O sea, si no creas las condiciones, no van a ocurrir nunca. Tú me contaste en una anterior entrevista, si no fuiste, el día que viste entrar en el hotel aniquilado, te fuiste urgente, perdías la posibilidad de correr en Fórmula 1. Exacto. Eso también influye. Hubiera influido porque con los intereses que se manejan y todo estoy seguro que en esa noche, esa tarde noche, hasta el otro día, a lo mejor Eccleston hubiera tenido otro tipo de... ¿De presiones y todo? No presiones porque él no lo ha presionado a nadie, pero te quiero decir de alguna otra oportunidad mejor, viste y todo, y ponen a otro, viste. Sale Ralph Firmagera a decir, ¿por qué no es mi sobrino? Claro, exacto. Lo de mío fue un poco cinematográfico, todo lo que pasó. ¿Por qué no nos contás un poquito? No, fue un momento muy especial. Él estaba insistiéndome que yo no podía faltar en el Gran Premio de Canadá y siempre íbamos en el avión privado de él, me llevaba. Pero a Canadá, él tenía que ir a New York primero, o sea que fuimos en avión de línea y me insistía que yo tenía que estar en Canadá. Y bueno, yo no sabía que se le vencía el contrato a la UDA y él tenía dudas de que siguiera o no siguiera. Y bueno, las cosas se dieron. ¿Vos antes de llegar a la Fórmula 1 pasaste por la Fórmula inglesa, creo? Claro, yo ya tenía experiencia en manejar autos con potencia, porque la Fórmula 1 inglesa que corría en Italia y en Francia eran los autos muletos de la Fórmula 1. O sea que eran autos parecidos, los compuestos de goma eran más duros nada más, pero la potencia era más o menos similar. O sea que él me tenía preparado, me había hecho probar mucho. ¿Pero qué es estar dentro del auto cuando ya estás en la grilla de largada y que ves todos esos monstruos que seguramente muchos de ellos iban a tuyo? Es maravilloso, pero te digo que te vas acostumbrando, es un proceso, es como ir a la facultad, tenés que ir primero al primer año, después segundo, después tercero. Pero es muy meritorio lo de Colapinto, yo estoy muy contento y creo que tiene un gran futuro. Estuve viendo la consistencia de los tiempos en carrera y todo, y a diferencia de lo que me ocurrió a mí, que fue tan repentino, me tuve que subir hasta con el buzo de lauda y todo, él había hecho pocas vueltas en Fórmula 1. O sea, había hecho unas pruebas en Silverstone y después había estado en el simulador mucho tiempo. Y bueno, le avisaron no mucho tiempo antes, pero tampoco tan cerca como para no ponerle tanta presión. Pero yo es que conozco el tema, terminar una carrera de decimosegundo de Fórmula 1 en tu debut, no cometer ningún error y mantener el ritmo. Una escudería de las 10 primeras hasta la novena. Tiene un gran futuro, yo creo que... Y aparte, estoy contento porque ha habido una repercusión, lo vuelvo a decir, por parte de las empresas multinacionales argentinas y por parte de la empresaria de Argentina, de apoyar a los deportistas. Porque yo creo que un país como este tendría que tener dos o tres campeones del mundo. Y tenemos una historia desde Fangio hasta ahora impresionante. Bueno, Brasil se ha movido bien en ese ámbito. Por eso han logrado lo que han logrado con sus pilotos. Yo creo que lo de Colapinto marca un antes y un después. Y más ahora con que van todos gente muy joven. Antonelli, que es Quimio Antonelli, italiano, 18 años, Mercedes-Benz. Se va a reemplazar a Hampton. No se llega tal vez a poder medir lo que significa la Fórmula 1 para el país. Tener un piloto ahí en cuanto a repercusión internacional. Es tremendo. Un coche que lo están viendo pasar, vuelta y vuelta y vuelta, cientos de millones de personas a través de la televisión. La multitud que nuclea. En Monza uno veía una marea roja después de la carrera. Creo que eran 350.000 personas que... No, y la televisión, la comunicación. Son horas y horas de promoción directa e indirecta. Pero como deportista, ex-deportista o deportista, creo que me voy a morir siendo deportista. Pero te quiero decir que estoy muy contento porque veo que esto marca un cambio. Acá metimos preso a un remero porque se estaba entrenando. Entonces, esto es totalmente distinto. Acá estamos apoyando a alguien. Y creo que es lo que hay que hacer. Hemos sacado tres medallas nada más en los Juegos Olímpicos. O sea que está bien, nos afectó la pandemia y todo, pero creo que merecemos más. Somos gente capacitada y tenemos... El cambio grande va a venir, vos lo apuntabas recién, el cambio de mentalidad de algunas empresas. Yo creo que lo que está marcando Mercado Libre dentro de la Argentina es el camino, ¿no? Claro, exacto. Ese es el camino. Exacto. Es la empresa más importante de la Argentina. Es así. Y es privada. Y es privada. Porque si hablamos de aerolínea, nos acordamos que nos dejaron en un vuelo, no sé, 28 horas esperando que salga el vuelo. Pero hablar de Mercado Libre, cada chico tiene su tarjeta que manda una cultura. Sí, leí de que en Williams están cansados de recibir llamadas telefónicas de empresas argentinas de galletas, de alfajores, que quieren apoyar. Fíjate lo que se ha creado a través de las redes sociales. Y hasta los que no veían Fórmula 1, ahora lo ven. Y hasta los que no veían Fórmula 1, ahora lo ven. Exacto, y ahora lo ven. ¿Vos sabés qué? ¿Es bien el que le está transmitiendo? Disney. Ah, Disney. Que le ha puesto un plus ahora para ver la Fórmula 1. Es una Fórmula 1 totalmente distinta. Mucho más segura, pero nosotros éramos profesionales, son súper profesionales. Claro, lo decías, en la época tuya dos o tres muertes por año había, y ahora hace mucho que no hay. No, era, en eso se trabajó mucho en la década del 90, porque, bueno, pero eso todo lo produce el dinero. O sea, con el dinero pudiste hacer autos más seguros, pudiste mejorar los circuitos, mejorar todo. No, es totalmente distinto, pero es una maravilla. Y era una temporada que también ha cambiado, porque en los últimos años siempre que ganabas se cortaba solo y ganabas muchas carreras. Ahora hay una temporada en donde hay emoción importante. Sí, se han puesto un poco más quisquilloso con la inspección, porque tampoco lo de Red Bull era muy raro en cierto aspecto. Puede ser ese cambio de mentalidad. No olvidemos que acá, en el mes de enero, se corría la Fórmula 1. Claro. O sea que es un país que tiene realmente tradición. Claro. Acá había una carrera de Fórmula 1, que no sé a qué temperaturas llegaban los autos ahí adentro, porque era en pleno mes de enero. 55 grados, 60 grados. 60 grados. Adentro del habitáculo, sí. Acá y en Sudáfrica eran las carreras más calientes. Y después venía Brasil, creo que. Claro, Brasil también estaba. Brasil era un poco más fresco, la peor era Argentina y Sudáfrica. Yo he corrido en esos tres circuitos. Bueno, ahora hay muchos árabes, países árabes y corren de noche por ese tema. Claro. No, el futuro es inimaginable. La Fórmula 1, a lo mejor en cinco años, tiene las últimas cinco vueltas con lluvia, lluvia artificial. Y ahora, es una fórmula europea, ¿no? Sí, pero ya ha copado el mundo. Sí, porque en Estados Unidos. Ya ganaba los Estados Unidos. Sí, nada que ver. Hay dos carreras en Estados Unidos, creo, y una de Canadá. Es decir, ellos buscan también abrir el mercado. Lo que pasa es que Estados Unidos tiene su automovilismo, pero es distinto. O sea, un piloto de Estados Unidos de IndyCar para correr en Fórmula 1 necesita adaptación. En cambio, un piloto de Fórmula 1 puede ir a correr ahí sin ningún problema. Hay algo que apuntaba Juanca. Este chico, Colapinto, no solo que es un corredor con condiciones, sino que ha sido coachado o se ha preparado hasta para lo que tiene que decir. Y esto es importante también. No, es muy importante. Lo que pasa es que el proceso de maduración que tiene que haber tenido es muy importante también. Estar solo en un país extranjero a 12.000 kilómetros de tu casa con 14 años y manejarte en ese nivel, tiene que haber pasado momentos muy malos y todo. Y eso te hace madurar. Yo realmente estoy muy entusiasmado por el clic que ha ocurrido con el tema empresarial, con respecto al deporte, en este caso específico al automovilismo. Y también entusiasmado porque me he fijado en la consistencia que ha tenido él durante la carrera y me parece que tiene un futuro brillante. ¿Cómo se hace, Ricardo, para después de haber estado en todo lo que es la Fórmula 1, poder haber vivido eso, ser una persona conocida en todo el mundo, decir, me voy a barriar y me quedo allá? ¿Cómo lo hiciste mentalmente? Son decisiones que no tomas. En el caso específico mío, me llevo bien conmigo mismo, así que la soledad me cae bien, o sea que no tengo problema en ese aspecto. Pero disfruto donde estoy, me gusta mucho. Salís un poco de todo lo que, eso es un cambio de vida, digamos, pero es elecciones, ¿viste? Una vez contaste algo, que te llevó dos años sacarte la carga de adrenalina. Sí, eso le pasa a todos, o sea, los que dejan de correr, o en este caso yo hablo del automovilismo internacional, vos estás produciendo mucha adrenalina orgánicamente, o sea, permanentemente. Entonces es como una adicción que tenés. Necesitas dos años por lo menos para eliminar eso, porque te has hecho un lobo enjaulado. Pero después te queda un problema psicológico que eso, bueno, lo maneja cada uno como puede, exacto. Patricia Moreno. Vamos a destacar que hoy se confirmaron los incrementos que hay en el precio, por ejemplo, de servicios como el agua potable. A 21.185 pesos será la tarifa que deberán pagar quienes tienen el servicio de agua y cloacas. 18.185 quienes tienen solamente agua potable. Esto es en el mes de septiembre. En octubre serán 23.000 pesos, porque ya está fijada la nueva tarifa también para ese mes. Lo que sí se sigue discutiendo, y esto no han llegado todavía a un acuerdo, es el sector de ATAP, que nuclea a los empresarios del transporte público de pasajeros, y el gobierno. Los empresarios insisten que lo que se da no alcanza, y el subsidio dice o se va con un mayor porcentaje o directamente se traslada a las tarifas, más porque dicen que tienen que definir esta semana, porque ellos necesitan tener una confirmación para empezar a cancelar sueldos. Mientras el sector privado a duras penas puede pagar aumento o los sueldos como están, hay sectores en la justicia que están privilegiados. Sí, se les ha otorgado como un plus, un adicional por zonas. Hubo dos acordadas. Una que es por zonas, en donde como se tienen que trasladar a determinados departamentos, cobran un plus, y en la otra se han considerado más títulos para también pagarle por el título, e incluso no importa que la actividad que realicen en el Poder Judicial no tenga nada que ver con tu título. Por decirte, si vos sos psicólogo y estás por lo de pediente como escribiente, lo mismo te van a pagar el título aunque no tenga nada que ver con tu actividad. Ya, lo que pasa es que no son todos los hijos de funcionarios, no son abogados. Entonces, esto es lógico que se... Hay que equilibrar. Y te aceptan hasta título terciario. Ah, terciario también. O sea, que si el nene llegó hasta ahí, lo mismo. Lo mismo. Bueno, está bien. Y una cosa cortita. Ustedes saben que uno de los incendios, recién hablaban con el intendente de Rawson, ha sido especialmente en el Médano. Pero también hubo incendios que, presumen, fueron intencionales, de acuerdo a la gente de bomberos en Hachal. Están investigando por qué habría la posibilidad de identificar a uno de esos autores. Muy bien. Hay varios mensajes hablando del orgullo que representa para San Juan Ricardo. O sea, es que una de las notas, dentro de lo que fue un ciclo que se llamó Que hiciste con tu vida, la nota de Ricardo es la que más visitante ha tenido. O sea, que hay gente que puede ser famosa, pero ser famoso y querido es mejor. Es difícil. Es más difícil, ¿no? Sí. Bueno, sigamos hablando un poquito. Hablaba de lo que significan los fenómenos. Un bizarrap que se empieza a meter en la Fórmula 1 y le dé toda su parte musical. ¿Puede influir, por ejemplo, para que Colapinto pueda tener mayores apoyos? Ya influyó. Ya influyó. Si no hubiera sido por él, si no hace, por lo que yo he leído, si no él no lo llama a estos empresarios, amigos de él, conocidos, que los entusiasma con este tema, yo no creo que hubiera... Pero fíjate cómo ha sido casi inmediata la repercusión. No, fue inmediata. No, fue inmediata. Inmediata. Es decir, si yo fuera el Galperín, estaría contento de haber hecho esta inversión, porque ha tenido un registro inmediato. Claro, es que la Fórmula 1 no se habla de Fórmula 1, como país ha tenido registro. Claro, aparte de la Fórmula 1, tienes que imaginar que por lo menos una carrera de Fórmula 1 la ven más de mil millones de personas. Y después viene todo lo diferido, la semana posterior, todas las horas y horas que hay. Dentro de ese tema, lo que es hoy cada escudería, son laboratorios, me imagino, tecnológicos monstruosos. Es una cosa que ha cambiado totalmente. O sea, la tecnología que tienen y todo el conocimiento y el desarrollo que hay atrás, es porque tienen grandes presupuestos. Eso se logra de esa manera. Tienen grandes presupuestos, entonces se logra seguridad, se logra desarrollo, se logra... Cuando cambia el reglamento siempre hay algunas ventajas y desventajas. El que llega primero y acierta es el que funciona mejor. Pasó con Red Bull, viste, que ahora no anda bien. Bueno, escuchaba en la transmisión que... porque también todo se mide. Entonces, que le decían desde la escudería a uno de los pilotos, en este caso a Leclerc, que le tenía que poner el... no sé si era el peso del auto para... de un lado o del otro, porque los neumáticos estaban desgastados más uno que otro. Es decir, la precisión con lo que hoy tienen es tremenda, ¿no? El volante tiene más o menos 45 botones y tecnológicamente tienen todas las computadoras que le están marcando toda la temperatura del motor, las vueltas, le están marcando todo, 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 todo a los ingenieros. Entonces los ingenieros dan contacto, comunicación con el piloto. Yo escuché decir que Fangio era un piloto tan genial que pasaba siempre por el mismo lugar. No se salía de ahí, pero eso era a pulso. Hoy en día te lo hace computadora eso, ¿no? Sí, no, Fangio fue el mejor piloto del mundo. 39 años llegó. Sí, no, Fangio fue un gran argentino. Aparte de un hombre que podría haber sido cualquier cosa y sin embargo fue un hombre serio, tranquilo. Como Messi, también es un hombre de campo. Y Morreute van a tener una carrera que... Sí, Carlos también un señor. Dentro de eso, en cantidad de carreras, sos el cuarto que más carrera corriente de Argentina. Yo no corrí mucho porque tenía los problemas que tiene un piloto de Fórmula 1 cuando no tiene el apoyo. O sea, yo corrí 11 Grand Prix nada más. No sé si hay un carro que puede haber tenido... No tengo esa estadística. Yo corrí dos carreras en el 79, después corrí medio año en el 80 y dos o tres carreras en el 81. Tres carreras en el 81. Sudáfrica, Argentina y Brasil en Tírnel, en otro auto. Pero había menos carreras que ahora. O sea, había mucho menos carreras de ahora. O sea, ahora hay mucho más, casi el doble. Lo que pasa es que cada lugar donde van es dinero. Claro. Ubiquémonos con alguien que sabe. Con el coche que tiene Corapinto, ¿tenemos que esperar estas posiciones, más o menos? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Es una muy buena posición. Es excelente. Ha terminado muy cerca de su compañero de equipo que hace dos años que está en la Fórmula 1. Bueno, y en una de esas consiguió un puntito. El que reemplazó en el que era de Estados Unidos y que era la segunda temporada, no ha conseguido un punto. Claro, exacto. Y con todas esas carreras lo hemos conseguido. Y ha tenido muchos accidentes. Muchos accidentes. Yo creo que en vez de largar 16, hubiera largado a lo mejor 12, ¿conseguí ese punto? No, ellos se fijan mucho en ciertos detalles que son muy importantes. Y aparte lo ha demostrado en esta carrera, para mí, una consistencia y una inteligencia para correr excelente. O sea que yo creo que lo ha hecho muy bien. Siempre tenés que tener un cuidado tremendo. Me imagino la presión que tiene que haber tenido, no tener un toque, lo tuve yo cuando debuté. ¿Qué pasa si en la primera carrera que te han hecho, que hacen la primera curva porque te chocaron? Es un drama, pero bueno, son los riesgos que pueden ocurrir. Pero uno ve que han pasado mucho lo que ha sido la primera vuelta de él. Es milímetros que hay entre una rueda y otra. Bueno, yo te voy a contar algo. Yo debuté en Canadá, como había perdido un turno de clasificación y la pista estaba sucia, yo clasifiqué décimo noveno o décimo octavo, una cosa así. Estaba en carrera cuarto y lo estaba alcanzando a pironilla para terminar en el podio. Tuve que parar, se soltó un tema de la caja, se me quedó trabada, pero paré nada más unos segundos, salí y terminé séptimo. Todo bien, todo bárbaro, el periodismo internacional me entregó el trofeo Candy, que le llamaban a la revelación, visto la historia. Pero en la primera vuelta, en la segunda curva, me pasó por la rueda delantera, por la rueda trasera, Derek Daly. O sea, si me rompía una parrilla de suspensión, estábamos en otra historia. O sea que... Ese milímetro. La cuota de suerte que tiene que tener... Y hace falta, y hace falta, sí. Eso hace falta. Vamos a ir a otro corte. Y cuando volvamos, yo quisiera que sumamos acá a tu hija también y hablemos un poco de caballo. ¿Te parece? Sí, me encanta. Sí, de caballo. San Juan también produce Fórmula 1. Ya vamos a seguir charlando. Joana, ¿qué tenemos mañana? Mañana, mañana concurso de intérpretes. Como todos los miércoles, el concurso de intérpretes. Estamos en la última ronda de la primera etapa competitiva. Así que mañana son tres los que se presentan. En el caso van a ser solistas. Y mañana nos vamos a atender un poco más por el género de lo melódico y el folclore. Bueno, te aviso que hay propuestas de algunos municipios que quieren que alguna final se haga ahí. Estamos viendo porque se complica bastante hacer desde exteriores. Sí. Pero en una vez ahí, en vez de una, dos o tres finales. Bueno. Siempre actuar en los teatros y con la gente es un plus. Sí, se puede apreciar mucho más la música también. Patricia, la última. Vamos a indicar que esta mañana llegaron al departamento de Calingasta el representante del Ministerio Público. Los fiscales Michel Torena, Pizarro y Gerarduzzi llegaron a la municipalidad especialmente por la denuncia que hizo el intendente Carabajal acompañados de peritos. Van a seguir trabajando en el día de mañana. Están recabando las pruebas por esta malversación de peritos que hizo el intendente contra la anterior gestión. Hay algunas dificultades porque muchos de los inventarios están hechos en forma manuscrita. Además, tienen que corroborar si el parque automotor tiene falta de piezas y además si está todo lo que se manifiesta, se compró o estaba en funciones o falta, como dice Carabajal. Bueno, Cuanca se agrega a nuestra mesa Santín. También está con nosotros Santina Zunino porque Ricardo cambió la competencia a un caballo de fuerza. A un caballo de fuerza. Y dentro de eso, junto con su hija, los dos tienen la misma actividad que el de Durán. ¿Durán vendría a ser una prueba de regularidad? No, es un deporte milenario de los árabes donde para ellos en Emiratos, por ejemplo, en el mundo árabe, es como el fútbol para nosotros. Hay carreras cada tres días, cuatro días. Son carreras de larga distancia. Comparado con nosotros sería una maratón, digamos. Pero que ahí también juega las... Y hay que tener mucha resistencia el jinete y el caballo. Esos son caballos que genéticamente están preparados, pero creo que ella puede explicar lo mejor que yo. Porque ella es... Yo corro acá en la Argentina en estos caballos, pero ella ha corrido internacionalmente y ha estado entre las mejores del mundo. ¿Por qué no lo contás? Bueno, sí, como comentaba mi papá, son carreras de resistencia en las que gana el que llega primero. También son de velocidad. Están divididas en etapas de acuerdo a la cantidad de kilómetros. Y en cada etapa hay un control veterinario que determina si el animal, el caballo, está en condiciones de continuar. ¿Cambian de caballo en algún momento o no? No, no. ¿Es siempre el mismo? Es siempre el mismo caballo en la misma carrera, digamos. Estaban hablando de que Ricardo corre 120 kilómetros. Me imagino que hay carreras más largas incluso. La distancia llega hasta 160 en un día. Y bueno, después hay otras variaciones que son quizás 210 o algo así, pero que se hacen en dos días. Eso es otro tema. Pero sí, en un día hasta 160 kilómetros. Hablamos un poquito de Dubái. Porque cada vez uno se maravilla más de lo que es Dubái, lo que era y lo que es, ¿no? Bueno, yo viví en Dubái por este tema del deporte aproximadamente 7 años, más o menos, yendo y viniendo. Y sí, es una ciudad que cada vez que iba había crecido exponencialmente. Crece a una velocidad impresionante. Y es muy... a mí me gustó mucho para vivir, la verdad. Es todo artificial ahí, digamos, todo hecho por el hombre. Sí, sí, sí. ¿Y cómo era la cultura principalmente? Bueno, es una cultura muy diferente, obviamente, pero Dubái está... Hay mucha gente de todas partes del mundo. Es muy cosmopolita. Por lo que no se nota tanto el choque cultural, quizás. Pero sí, es una cultura totalmente diferente a la nuestra. El 10% es árabe, nada más, en Emiratos. Porque ellos necesitaban gente para poder hacer ese país. ¿Sabes qué? Una vez vinieron acá los embajadores de toda esa zona, y yo, ignorante, le digo, ¿qué van a hacer el día que no tengan petróleo? Y me dicen, nosotros no vivimos el petróleo. Vivimos los activos que tienen desparramados. Se asombraría la cantidad de empresas de las que somos dueños o parte. Están con el software, ahora están... y crecen, y crecen, y crecen. Pero han tenido una visión espectacular. Son grandes empresarios. Yo los admiro. Es una inteligencia para... El aeropuerto de ellos en 1970 era... Comparado con el de las chacritas nuestros de aquella época. Y ahora tienen una metrópoli. Hacer Londres, París, New York, siglos. Ellos lo hicieron en 50 años. Es increíble lo que han hecho en 50 años. Pero aparte de toda esa zona, porque son varios países, ¿no? Sí. Se metieron en el fútbol con el PSG y prácticamente se quedaron con el fútbol, la atención mundial. El inglés también tiene... Yo los admiro en ese aspecto porque han crecido de una manera tremenda. Y han tenido una visión de hacer un país. Se han preocupado por su gente. Tienen buena educación, buenos servicios de salud. Lo único que tenían a favor era el petróleo. Empezaron con las perlas y después con el petróleo y después... Porque hay inteligencia y inversión. Santina, aparte de enseñar, ¿hay exportación de animales desde acá o no? Sí, desde Argentina, Uruguay también, Chile. Son grandes exportadores de caballos. Grandes exportadores, ¿no? Para Dubái, por ejemplo. ¿En Barrial se crían algunos? Sí, también. Sí, nosotros no somos criadores, pero compramos los caballos, amanzamos. Pero en Barrial hay producción de caballos árabes también. ¿Caballos árabes? Sí, genéticamente es el caballo que funciona. Existe una excepción a la regla, pero son muy raras, ¿viste? Esos caballos están preparados para la larga distancia. Aparte la imagen del caballo es imponente, ¿no? Sí, sí. El caballo árabe es algo impresionante. Hermoso. De resistencia, sí. Tiene un sistema de amortiguación, entre otras cosas. Es un paso. ¿Cómo? Olvídate que es tu papá. Con los años que tiene Ricardo, que es poquito menos que yo, ¿cómo hace para estar y seguir haciendo 120 kilómetros arriba de un caballo? Y la verdad es increíble, pero él... Pero bueno, él entrena todos los días, es la manera, creo yo, de poder competir, digamos, en cualquier deporte. Yo me recuerdo... Yo estaba afuera y venía a hacerle una nota a Ricardo y lo fui a ver aquí, venía a Libertador y estabas dándole la gimnasia con todo. Nadie sabe el sacrificio que hay detrás de un piloto de nivel internacional. Por eso yo te comentaba que es muy importante para un deportista crear las condiciones para que las cosas ocurran, porque si tenés la oportunidad y no estás preparado, ya la oportunidad ya... Pero tenés que estar preparado. Esa es la realidad. Y bueno, con respecto a la Endurance, es una manera de mantenerse en actividad y aparte es maravilloso estar con esos animales tan potentes. La competencia es con uno mismo y el caballo. Sí, y hay que ganarle a los otros también. O sea, es una competencia complicada. Pero hay competencia acá. Sí, sí, sí. Las carreras internacionales se corren casi todas en la provincia de Buenos Aires. Ahí vamos a correr. Este fin de semana había subido una foto de Barrial, todo nevado. Sí, una nevada impresionante. Vamos a tener agua, o sea que tenemos que estar contentos. Sí. Yo te lo escuchaba hace un rato al titular de uno de los organismos que controlan el agua. Bueno, es el momento de ir imperializando de nuevo los canales, viendo si lo van a entubar. De hacer las cosas bien. De hacer las cosas bien. No se habló de esos temas. Es como que no va a ser un buen año. Pará. Este es el año donde se puede pensar en versiones como entubar parte de los canales. Que están en el mismo estado. Claro. ¿No? Sí. Lo que pasa es que hay que cambiar en una cuestión cultural. Y eso es lo complicado. Mirá, sos consciente, porque vos fuiste un pionero en Barrial con la posada, don Eduardo. Pero, ¿sos consciente de que en poco tiempo puede cambiar totalmente la fisonomía de Barrial? Sí, es una cosa que nosotros ahora estamos reflotando un plan de urbanización y zonificación, digamos. Para determinar cuáles son los lugares que pueden ocupar toda la maquinaria, todo lo que va a traer la minería, que es una actividad económica que va a empezar a florecer ahora. Y también nosotros tenemos que preservar todo el tema, la riqueza turística que tenemos en el departamento. Entonces, es un tema de preocupación, de organizarnos bien, de entendernos, de hacer reuniones, de poner en vigencia un plan de urbanización que se hizo hace como 10 años y estuvo paralizado. Para que las cosas no colapsen después, o sea, no tener problemas. Porque son dos actividades totalmente distintas y no tenemos que descuidar. Nosotros queremos un calengasta que tenga minería, con minería, con agricultura, con ganadería. Los vinos están muy bien. Con vitivinicultura ha empezado el tema de la bodega-botique. No, 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 no. No podemos empezar a ver. Interesante, Víctor, lo que se está haciendo. El segundo pico más alto de la cordillera de los Andes, que es un atractivo turístico. Sí, exacto. Tiene la ruta san martiniana, que es un atractivo turístico. El centro astronómico más importante de todo este país también. Entonces, tenemos que congeniar todo. Tenemos que tratar de que eso no colapse. colapse. Yo creo que se puede hacer pero tenemos que sentarnos y hablar y ser inteligentes fundamentalmente hay que ser inteligentes para pensar en el futuro porque, claro, la aromática es un lugar excepcional, si el país funciona como tiene que funcionar, ese lugar es de excelencia para el ajo o sea que tenemos actividades diversas, a todas hay que respetarlas Bueno, realmente ha sido un gusto y un honor que aceptaras venir porque está más metido ahí en Barrial que acá Sí, me gusta mucho Y justo que aprovechando que está Santina también, haberla conocido y poder charlar con ella Le agradezco mucho que la hayan invitado pero bueno, yo vengo acá de vez en cuando y cuando venga estoy con ella Yo sé que parte de la pasión de él por los caballos era para estar con Santina y esto doblemente es meritorio. Muchas gracias 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 Gracias